Hoy estamos en una juguetería gigante y vamos a comprar todo lo que encontremos de un solo color Yo voy a comprar todo lo que encuentre de color verde Yo rosa y yo azul ¡Empecemos! Estamos en este pasillo que lo más cool de todo es que están las nerfs Miren todas las nerfs que hay acá O sea, tenemos la azul, tenemos esta verde que dice tornado Y mirá con todas las municiones que viene O sea, yo me puedo llevar esta Sí, pero tiene verde, o sea, si querés la podemos compartir Ya sé, vamos a llevar esta y tú te llevas esta y es una batalla ¡Uy! Me gustaría Ay, yo tengo que buscar una que tenga rosa para unirme Bueno, pero no hay nerfs rosa Hay esta que tiene un poco de violeta, pero no es rosa A ver si es del mismo color que tu remera Es muy parecida, pero no, no sirve Tenemos que buscar algo rosa para vos Hay como demasiadas nerfs para elegir Miren lo que es esta, es enorme Viene con más de 40 municiones Y encima es de blaze storm También está esta que viene con un huevo de dinosaurio O sea, hay que ver esto Ahí está toda el área de los dinosaurios, acá ¿En serio? ¡No! Miren lo que es ese dinosaurio gigante Viene con su helicóptero como para que te metas en la seda También está este, miren, viene como con un auto Y todos los personajes como para hacer una guerra de dinosaurios Si yo me tuviese que comprar uno sería este Pero no es azul No es azul, no hay nada azul Esto es mejor para ti porque es todo verde Es verdad, o sea, acá me puedo llevar todo Me puedo llevar este, que es un dinosaurio verde Todo verde Me puedo llevar este también, que es como un dragón En realidad no puedo porque tiene las alas de color naranja Encontré un huevo todo verde Este te lo podés llevar Y ese, ah, acá está abierto Decís que lo podemos abrir, no, no No, no creo, pero mira Pero no es el mismo Te puedo llevar los dos Me puedo llevar los dos Listo, estos dos son míos Primera compra la tengo yo Mirá, acá hay un color para cada una Vos te podés llevar el verde El azul y yo el rosa Perfecto, entonces agarramos este Y yo me llevo este Y nos lo ponemos así, entre las piernas A flotar Como si fuera un caballito Podemos ir por toda la juguetería así Chicas, miren todas las cosas verdes que encontré acá O sea, están todos los autos de color verde Todas las cajas son de color verde O sea, yo me puedo llevar todo Miren esto Es como un auto Pero al mismo tiempo es un rinoceronte Y guarda los autos ahí adentro Este también es verde Así que también me lo puedo llevar Bueno, no, vamos a hacer algo Vamos a separarnos directamente Porque tú nos estás llevando literalmente A los pasillos que están de verde Entonces yo propongo que nos separemos Y busquemos qué podemos comprar Que sea de nuestro color Ok, me parece bien Porque yo por ahora estoy ganando Porque estoy encontrando todo verde Así que en 3, 2, 1 Nos separamos ya Voy a ir por acá Voy a seguir buscando cosas verdes Acá encontré autos Que son camiones en realidad Súper grandes Este viene con tachos de basura O sea, es un camión que recoge la basura Esto es como una nave espacial Es verde Me lo puedo llevar Claramente lo voy a agarrar Encima Viene con los astronautas Uno de cada lado Será que huela hacia el espacio Podríamos probarlo Así que lo voy a llevar también Esta juguetería es como demasiado grande Tiene demasiadas cosas Miren lo que encontré acá Las espadas de Star Wars Y hay una verde O sea, esta Me la puedo llevar Se estira como 3 metros Es una buena opción Y acá tenemos al Baby Yoda De Star Wars Este es muy tierno Que encima viene con sus 4 accesorios Viene como con una cuchara Una pelota Esto que es como un pulpo Vean esto Encontré como un planeta Es una estación planetaria Dice velocidad sin límites El tema es que adentro Creo que trae 3 carritos Y estos dos son de diferente color Pero no le diremos a nadie Así que me lo llevo El tema es que hay muchos peluches Y juguetes azules Pero todos tienen otros colores también Así que tengo que buscar bien Antes que Valentina me gane Vean esto Literal es una pista enorme De carritos Pero creo que solo viene la pista Y es azul Aquí hay una partecita Así que Me la llevo como una marejita ¿Qué? Es un avión Y lo más cool Es que creo que tiene sonido Veamos Yo sé que tiene mucho blanco Pero lo importante Está en los detalles Y el detalle es azul Así que este me lo voy a llevar Hay como una versión Una de las más pequeñas Estos son para viajes internacionales Y estos para viajes nacionales Así que este me lo voy a llevar también Yo me tuve que venir Al piso de arriba Porque tiene todo de color rosa Miren Una Rainbow Tiene el vestido de lentejuelas Y el pelo completamente rosa Me la llevo Acá están mis princesas favoritas Elsa y Ana ¿Me las puedo llevarme a favor? No, no podés Porque ninguna tiene rosa Porfis No, tenés que seguir buscando Mirá, acá todas tienen rosa Y esta viene como una lancha rosa ¿Esta te la podés llevar? Sí, me la voy a llevar Este definitivamente es mi pasillo Mirá, acá están las sirenas Yo amo las sirenas Y encima tiene luces A ver, en la cola tiene luces Está buenísima Y mirá esta Tiene una cola Pero de lentejuelas Como esta Pero esta es violeta Y esta es rosa Esta te la podría llevar Y esta también Y las voy a llevar las dos ¿Las dos? Mirá, encontré un camaleón Y es rosa Y encima me parece que hace ruido A ver ¡Hace luces! Y es rosa Y es rosa Me lo voy a llevar Tengo que empezar a buscar más rápido Y mejor Porque no estoy encontrando Muchas cosas verdes La verdad Pero me encontré A mis amigas acá Que están eligiendo peluches A ver Es un búho con brillos ¡Ay, me gusta! Este te lo re puedes llevar Y encima combina con tu outfit ¿Y vos? Mirá lo que encontré Primero este pez Que brilla más Porque yo brillo ya Y ve este Es tipo un sapito Pero le puedes ir cambiando las cosas Porque los brillitos se dan vueltas Pero pará No es un sapo Es una langosta No, un gangrijo Bueno Eso Me lo llevo ¿Y no encontraron nada verde para mí? No Cada quien se tiene que buscar Su juguete en tiempo récord Igual acá estoy viendo algo verde Y es un sapo El sapo Pepe Este sí es un sapo Pero creo que este tipo de verde Combina más con lo que está ¿Hace ruido? Sí Estás vivo ¡Sapo! Te lo vas a llevar para averiguarlo ¿Cuántos juguetes creen Que agarró cada una? Yo las Barbie Agarré como seis Yo creo que llevaré como doce Bastante bien Pero llegamos a una de las mejores partes Que es la parte de los autos Si ustedes pudieran elegir cualquier auto O cualquier objeto que hay acá ¿Cuáles elegirían? Yo elegiría esta moto Que parece de la película de Barbie Uy, es buenísima ¿Decís que entrás ahí? Yo creo que sí Por mi parte Yo tengo la ventaja De que encontré este carro increíble azul Y me lo llevaría Y además Vean esto Encontré una moto azul O sea Puedo tener el auto para viajar Y la moto para ir en la ciudad ¡Para! Y yo no tengo nada verde No tengo ni auto verde Ni moto verde Me puedo conformar La verdad Con alguna de estas pelotas Hay pelotas de todos colores Pero acá encontré una Verde Que está acá Que no la puedo agarrar Que es una pelota de rugby Y mirá lo que puedo hacer con esta ¡Ey! ¡Qué picada! ¡La atajaste! Bueno, vamos a hacer algo Yo me llevo esta azul Cata se lleva esta rosa Y todos nos llevamos una pelota Ok ¿Y si hacemos guerra? ¡No! 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 ¡Cuidado que tengo mucha fuerza! ¡Ay! Pero yo tengo mucha más fuerza ¡Golpeada! Bueno, chicas Llegó la hora de cortar La guerra de pelotas Porque hace calor Y encima Llegamos al sector De los Legos Miren todos los Legos Que hay Este me lo puedo llevar Que es un avión Completamente de Legos O sea, es para armar Entonces yo me puedo llevar Esto Que es un balde Repleto de Legos Pero tiene colores Bueno, pero no sabemos Exactamente Qué hay adentro Igual tu avión También tenía accesorios De otros colores Y no te dije nada Es verdad Así que no puedo decir nada Pero miren Yo encontré este Que es rosa Y viene con Legos Para armar una habitación ¿Decís que vendrán Con los muñequitos? Yo creo que sí Encontré esto Maravilloso Y más para cuando hace calor Tipo, es un pez azul Que da vientito Pero da vientito Y hace algo más Es un burbujero ¡Sí! ¿Vale que a todo ser Que lo puedo destapar? No, creo que no Bueno, lo voy a poder destapar Cuando me lo lleve Acabo de llegar A un lugar Donde están Todos los juguetes De películas Muy conocidas Están Las tortugas ninja Que estas me las puedo llevar Todas Porque son todas De color verde Y estas que son Versión miniatura Miren Todos los personajes De Mario Está este que es Koopa Troopa Que viene con la caja De pregunta Está longuito Que es Toa Hay millones en realidad Acá está esta Que es la princesita Que es Catfish Y después están Los personajes De Pikachu Está Pikachu acá Con todos los pokémones Versión miniatura Está también esto Que es como un volcán Y es verde Me lo podría llevar Es un volcán Que erupciona slime Sí, pero además Con esto Puedes crear este tipo De monstruo Para que ellos te ataquen Con el slime Wow Este es increíble Y encima es bastante grande Creo que me lo voy a llevar Sí, definitivamente Este me lo llevo Está el sombrero De Harry Potter Y lo más loco Es que te habla En serio A ver A ver Soy de Gryffindor Yo sé que no es azul Pero me lo puedo llevar No, no, no A ver, quiero ver Que me toca a mí ¿Soy de Hufflepuff? No, no, no Yo soy de Slytherin Eres de Hufflepuff No puedes traicionar Al sombrero Yo me lo voy a llevar Porque yo siento Que él quiere quedarse Conmigo Pero no podés llevártelo No, no, no ¿Y vos qué estás haciendo? Yo estoy mirando a Peppa Mirá Acá está Peppa Y acá está George Pero también Están en miniatura Papá Cerdito Peppa y George Pero prefiero llevarme A estos Que son los de Paw Patrol Es Sky Y son tan chiquitos Y tan tiernos Que me gustaría Tenerlos de decoración En mi cuarto Bueno, entonces llévatelos Vamos Vean lo que encontré Y lo mejor Es que es azul Es una camelástica gigante ¿A qué no te animas a saltar? ¿Saltó? Sí Te lo podés llevar, amiga El tema es que no va a entrar en el auto Bueno, ya resolveremos Porque yo lo encontré Sí Por fin llegamos a un lugar Donde están todas las cosas de agua Donde están todos los inflables Y objetos Para jugar en la piscina Mira, esto lo podés usar tú Porque es verde Es un cocodrilo Encima Seguramente es gigante Debe tener como 3 metros Ups Perdón, cocodrilo No te volveré a tirar Yo me puedo llevar O el tiburón O el delfín ¿Cuál crees que sea mejor? El tiburón da como un poco de miedo Me parece que el delfín es mucho más lindo Y combina más con vos Ay, me encanta Porque es feliz y leal Mirá lo que encontré Estas antiparras Que pude usar para ver Y respirar abajo del agua Y también esta sirena Que cuando la mentes abajo del agua Cambia el color Mirá lo que encontré Encontré un monopoli gigante Para jugar con los pies Ya sé Decí un número Eh, 5 La parte de salida Es esta Así que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 Es el ferrocarril Lo compro Ok, entonces díganme Ustedes con un número Eh 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Avenida Vermont ¿La comprabás? ¿Quién es dueña de una avenida? Yolanda Ya te toca vos Te voy a decir el número 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Suerte! La suerte está de tu lado Igual no puede ser Que no haya ninguna muñeca O ninguna Barbie O ninguna princesa De color verde Yo conozco a una Que es Fiona Y es la novia de Shrek Que es verde Pero no está O sea, son todas muñecas Y princesas De diferentes colores Menos verde Acá hay una Esta es verde Es de la muñeca De Rainbow High Y es toda verde Así que esta me la llevo Esta, esta Que es raya Pero solo tiene Los pantalones verdes Así que ¡No! Está Merlina En muñeca Chicas ¿Te acordás vos De cuando actuaste De Merlina? Obvio Es mi personaje favorito ¿Cómo era? ¿Cómo era la canción? El tren Estás iguales Estás igual Mirá Ella Y ella Somos iguales Y ella Y ella Chicas ¿Ustedes están viendo Lo mismo que yo? Sí Un carrusel Vamos a montarnos De seguro Hay uno de cada color Yo quiero Algún caballo De color verde Vamos a pasar por acá Que no sé si se puede Qué miedo Pero qué emoción Este Tiene verde Tiene espejitos De colores A ver si me veo Hola Hola chicos Bueno Me voy a subir acá Ustedes juegan a elegir Yo ya vi uno Que tiene la montura rosa Y es este Ay A ver subite Te recombina Y encima es todo rosa Y también tiene espejos Te quedó Perfecto ¿Y vos? Yo quiero buscar uno Pero que sea más original Me voy en la taza Porque tiene El celador Es verdad Tiene como una ciudad pintada A ver Fíjate si podés dar vueltas ¿Te puedo marear? Dale, dale Es necesario Dale, dale, dale Atenernos Auxilio ¿Cómo estás? Quiero chicos Yo voy a cambiar A mi hermoso corcel Que se llama José Por un super trono Mucho mejor Que es este Que no es verde Pero no me importa Porque es mi video Y yo hago lo que quiero Así que Todo el mundo Que esté viendo este video Acuérdense de Darle like al video Y suscribirse al canal Los quiero mucho Nos vemos la próxima Chau